Música Yo sonaba con ella un edén, paraíso feliz No pensaba jamás que ese lema no quiera tan valiente Hoy viene aquel paisaje ensombrecer Quería ser, corazón, quería ser El dilema aquí está, sin resolver Dilema Complejo es el asunto Que debo hacer preguntas Si dejarla, si quererla Si dejarla de querer Dilema Los dos amores quema La suerte lo decide Y en mi vida que ha de ser Esperando así La lluvia las confunde Y aunque yo esté llorando Por mí No te preocupes Me va a ir a volver Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Toda el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Sí, sí, sí Para que de tristeza Poco a poco yo muero Lloviendo está Y por eso es que no ves Mis lágrimas Las mismas Que te seguirán A donde vayas Y aunque yo sé Que nunca más Tu volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Toda el alma mía Por fin la que esté encima Patricio Ahí te voy a ir Y aunque yo sé Que nunca más Tu volverás Te esperaré Te esperaré Aunque no vuelvas más Llega el recuerdo El torbenino Cuando el otoño Atardecer Miró la garúa Mientras miró Giró la cuchara De café Del último café Que tus labios Se confrió Pidieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tú desde Te evocó sin razón Te escucho y sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós Y a su cálida Y a su cálida Y a su cálida Pedí tu vanidad Y entonces comprendí Mis soledad Y para qué Llovía y te ofrecí El último café Y a su cálida Y a su cálida Vamos a volver a la pista Cuando terminó, dijiste en un adiós, y se la diré, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rincón sin porqué. Y allí con tu impiedad, me vi morir de pie, me di tu validad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué, te obvía y te ofrecí. Y el último mar. Tú quieres más que el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar, con luz de anochecer, y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor, yo le dije no, y ella dijo adiós, su nombre era marrón. Llevaba boina azul, y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar hermano mío. Mar, en la iglesia. Junto con mi barco carbonero, mi destino prisionero, y mi triste soledad. Mar, mar. Mar, ya no tengo nada para vivir. Mar, ya no. Mar, ya no tengo nada para vivir. Yo no sé lo que siento que a mí hay Y estoy dudo pensando en que te quiero Y yo no sé si es que vivo por amarte O si es por adorarte y que me muero Y yo no sé si es que vivo por amarte Y yo no sé si es que vivo por amarte Hay una esencia que me da la vida Y un perfecto veneno que me mata Tus labios pecadores y benditos Me sugieren ternuras y delitos Cuando te miro se me antoja Que esos labios son suaves y ruedas Porque tienen la boca dulce y roja Así como la sangre y la piel Y yo no sé si es que vivo por amarte Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera! 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 Fuera! Fuera! ¡Fuera! 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 moviendo el pico y las alas como si hablara conmigo como si hablara conmigo mi palomita me robo al doctor del alma mi palomita mi palomita me robo al doctor del alma mi palomita mi palomita Igual que la palomita que se voló desunido, que se voló desunido, así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido. Igual que la palomita que se voló desunido, así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido. ¡Aplausos! ¡Si no hubieran más las lenguas! ¡Yayayán! ¡Y palomita que ha robado toda el alma! ¡No podrás olvidarme! ¡De eso yo estoy seguro! ¡Porque he sido en tu vida aunque lo niegues tu gran amor! ¡Y tendrás que llorarme hoy dentro de tu alma! ¡Cómo se llevan siempre las cosas grandes del corazón! ¡Aplausos! 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 ¿Dónde están las palmas de amor? ¿Dónde están los suspiros de ayer? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas de amor? ¿Dónde están los suspiros en los pasos? Hoy en su lugar ordena y hay quien salir y el tiempo fue con su unir cantor y hay quien salir Semana, Semana, ya no es más tú Como la sombra que se arrega en su lugar Esta canción, esta canción con todo cariño Mire, yo la interpretamos ahorita con unos grandes maestros pero ahora la vamos a hacer Si ha hecho el ocaso de tu alma y la vida Si ya se insinúa la mal cultura y nada Y así ya que antes mi cielo lucía Lo que te olvido y mi pena volvilar Tan solo yo tuve sanzales y espinas En la esperacena que el mundo me dio Los negros espones que ya se avecinan Esconden un alma que no te olvidó Yo sé que ya ha muerto la fe que inspiraba Y dijo canto de gloria y amor Yo tengo de siempre pálidos, pálidos libios Llorando la ausencia que adoraba el sol Así me he doblado mi mente bien mío Sabiendo que todo pasa entre los dos Y así me he doblado mi mente bien mío Y así me he doblado mi mente bien mío Y así me he doblado mi mente bien mío Y así me he doblado mi mente bien mío Y así me he doblado mi mente bien mío Y así me he doblado mi mente bien mío Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. Tu eres de mi inspiración, con ti sentí una pasión, que me dieron de amor. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.